Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvidarte, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Y ya se lo merece Porque estás a rosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Esto es el zorro, junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora de moverse Es hora como yo, con mi nuevo de Jordan Fly Todo night, con mi nuevo Rauta Go con Flow Que la perre este chacal, a los chulas like Y si tú quieres un chacal, te vas a sudar Te vas a tuerquear, te vas a robar Yo te voy a perrear y no voy a parar El novio fronteando y el tibio es un tarará Placa, plop, plop, mami, dime quién me parará Yo te perreo con la retro Hoy ando faltoso puesto para mami, faltarte al respeto Tira caldo que tú andas con el boheto Bandidota, tatuadota, esta noche yo te lo meto Si tú quieres que te perre la sensación del bloque Esta es la ocasión Pa' que el nene te lo coloque Ese culote está buscando que un bandido te lo choque Si quieres que te perre la sensación del bloque Esta es la ocasión Pa' que el nene te lo coloque Ese culote está buscando que un bandido te lo choque Si tú quieres que me dio a ti Te lo coloque, te lo choque, te lo choque Si tú quieres que me dio a ti Te lo coloque, te lo choque, te lo choque, te lo choque Y si cambia la música Ahí va Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besabas Estabas imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Triste santería Tú me sigues pensando Ojalá, ojalá, ojalá Que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes Pero ya no me entretiene Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá, ojalá, ojalá Que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa Y es que todo se regresa Yo que tú me poní a rezar Yo ya no quiero tu llanto Óyeme lo que te digo Esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando A mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida Decidida Saco las garras y me lleven No lastiman Es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Triste santería Y tú me sigues pensando Ojalá, ojalá, ojalá Que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes Pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Cuando siguen en el party No las indigo Sube los niveles ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena que quiere? Stateo, sateo, sateo, sateo Y aunque andamos fina Oyeron perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 desorden, desorden, no quiero que se me comporten, desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten. R-R-O supremo nivel de tu culo extremo, moni aquí tenemos y lo que no existe lo hacemos, esta jefa fina dice presente, par de peluques de frente, reunión de culo lo que da cálculo detrás de estas nalgas huecos papi chulo, desbotellas traje un pantai ya están aquí para todas mis partners, Harry vestido oliendo a designer mis piernas brillantes como mi Black Diamond. Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Andamos buscando un sugar die Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no eres mi size Si van a hacer algo, la misión aborten